Después de año y medio, el ataque a la fonda regresa, jojo, así es mejor. En el episodio anterior la robo pendeja luchó contra mí, y por supuesto que le di la golpiza de su vida. No le hagan caso a ese video de fondo que eso no es verdad, jojo, y continuemos con esta mentira que nadie ve. Leo, he descubierto algo realmente horrible. ¿Que eres gay? Sí, digo no. Entonces, ¿qué fue lo que descubriste? Descubrí, que la robo Bermúdez tiene la capacidad de copiar las habilidades de otros, así que si te ven peleando, habrá copiado tus poderes e imitarlos a la perfección. Yo no me preocuparía tanto po' eso, después de todo solo ha copiado tus habilidades y las de Bits Resoul. Siempre que dices que no me preocupe, es cuanto más preocupado me pongo, pero esperemos que tengas razón. J.U.A.P. J.U.A.P.S. Listo, con estos últimos retoques, estaré más que lista para engañar a cualquiera de esta fonda, y hacerme pasar por el mediocre del viejo Leo. Ahora sí, esperemos que no me encuentre con el puto Emo que me dijo el petardo de Bits Resoul, me iré por acá para no encontrármelo. Un puteadero color rosa, aquí seguro que no me encuentro al Emo. Hola Leo, ¿recuerdas lo que te dije de venir a mi apartamento? Entonces no hay queja de que te arrastre a golpes. Espera un momento Mia, es que no me reconoces. Soy yo, Leo. Como no voy a reconocerte pedazo de basura, eres el único loquendero que llena de basura el YouTube y maltrata a mi amorcito como si fuese un esclavo. Toma, siente el poder de mi martillo petardo. Maldita sea, mi plan de infiltrarme no funcionó. Tus golpes de pendejo no me hacen nada, ven acá que te tengo una sorpresita. Ni mierda, traca leche por el culo y déjame en paz. Como el imbécil me mata dos veces, te meteré esta garrocha por la próstata para que no vuelvas a mi casa nunca más. ¡Guau! Demonios, ella es muy fuerte, si no me agacho me pasa lo del perico. Hora del honron. Toma y traga leche. Muérete que di onda rosadita. Si lo que quieres es leche, te la daré descremada maldito pastrulo. Toma traga mi remolino. Es muy poderosa, tendré que decirle que soy robo bermúdez. Oye Mia, deja de pelear, mira que soy robo bermúdez y vine a destruir este canal. Eso no se lo cree ni el niño violado del papa. Si fueses robo bermúdez, no te parecerías al feo de Leo, y me uniría a ella para destruir este canal, pero eres Leo, así que muérete. No, muérete tú. Me salió el tiro por la culata, de haber sabido que ella también odiaba a Leo me hubiese dejado como estaba. Deja de hablar solo, pendejo, y pelea bien. A pesar de ser muy fuerte te logro derrotar. Júas, jueas. ¿Cómo esperas que te haga daño? Mira tienes un chit activado, pendejo, tan tramposo como siempre, así menos te creo que no eres Leo. Si no me crees, es cosa tuya pero no te salvarás de la paliza que te daré si insistes en pelear conmigo. Recibe mi último combo y retuercete en el infierno. Júas, jueas. He ganado justamente. Maldito Leo, no te lleves mi carta de Yugiño. Demonios, ahora que lo veo si te pareces a Robbermudez. Pero no importa igual el Emo se encargará de ti. ¿Cuál es la vaina con el puto Emo?